Bueno, para terminar con este ejercicio lo único que nos falta hacer entonces es representar, yo no lo voy a hacer por supuesto, como corresponde con técnica de dibujo lo que ustedes croquisaron, lo hacen ahora utilizando las escuadras y reglas de modo que tengan calidad y precisión de dibujo técnico. Entonces lo que vamos a hacer en el trabajo, no se olviden de poner su nombre en el rótulo, vamos a hacer la terminación obteniendo la foto, para eso escaneamos con la aplicación, esto es lo que a ustedes les puede pasar cuando se satura la aplicación, después de prenderla y apagarla varias veces, entonces es mejor que pase así ustedes ven lo que yo hago, me voy a ajustes, aplicaciones, aumenta, forzar de tensión y empiezo de nuevo y voy a escanear cuando aparece el escáner tengan el teléfono fijo y apunten bien al marcador cuando cuando la lee cuando lo lee al marcador y trae el modelo van a sentir que vibra el teléfono depende mucho de la velocidad de la conexión a mí me está tardando más de lo común pero es normal mientras se vea el espacio abajo y el marcador es porque está funcionando bien fíjense en tiempo real todo lo que me está demorando así que si a ustedes les pasa lo mismo no se preocupen ahí sonó la vibración y ahí va a aparecer el modelo bueno entonces una vez que yo tengo eso calibren yo voy a mover ahora porque voy a tratar de sacar la foto el modelo con dos dedos lo van a girar de modo que quede así a 45 grados de modo que cuando muevan el móvil aparezca en perspectiva y se vea toda la lámina entonces yo ahora ya lo tengo acomodado saco la foto lo más derecho que puedo ahí la tengo entonces observen la foto que yo tomé se ve toda la lámina aquí yo marqué donde ustedes tienen que dibujar las vistas y tiene que aparecer el nombre de ustedes en el rótulo ahí está dibujado con un resaltador verde lo que teóricamente es el dibujo de ustedes y el cuerpo que muestra muestra la vista de frente la vista lateral desde la izquierda y la vista superior y la foto es muy similar a lo que sería una axonometría muy similar no es igual porque es una proyección cónica pero como está representado tiene todo el parecido a una vista axonométrica bueno con esto queda entonces listo el ejercicio lo tiene esto es lo que esta foto es la que tienen que subir a su google drive y esta lámina la tienen que escanear con la aplicación que le indicó la profesora en pdf y también subirla a google drive y también subirla a google drive a la vez la pupa el se se el 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 ¡Gracias!